¡Hola a todos! Chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre los verbos causativos o causativos Son verbos que utilizamos para delegar O cuando queremos que una persona haga algo por nosotros O sea, vamos a hacer que esa persona haga esa tarea Entonces, estos verbos, a excepción de GET, no van a utilizar infinitivo Por ejemplo, I want her to do it Fíjense que entre want y do hay un infinitivo y está la persona que es her, que es ella Pero con make, have y let no vamos a utilizar infinitivo Pero con GET sí lo vamos a hacer Porque esa es la excepción Es un causativo verb, pero sí va a utilizar infinitivo Por ejemplo, make significa force o require someone to take an action Vamos a hacer que alguien pague o lo que hizo, por ejemplo Tenemos acá, estos chicos rompieron una ventana y decimos After they broke the window, their parents made them pay for it O sea, su padre lo forzaron a pagar Fíjense que entre made y paid no hay infinitivo Y está la persona que es them, no utilizamos infinitivo Y pay tampoco se alteró Porque el segundo verbo nunca se va a alterar Nunca se va a poner en tercera persona, en pasado Nunca va a pasar eso, siempre con el primero Tenemos after they broke the window, his mother made him pay for it Fíjense que estamos hablando en tercera persona Y aún así pay nunca se modificó Sin embargo, made lo pusimos en pasado Pues en pasado, tercera persona, no importa Tenemos have Give someone else the responsibility to do something De nuevo, estamos delegando y dando tarea Por ejemplo, tenemos acá I'll have my assistant call you to reschedule the appointment De nuevo, voy a delegar esa tarea a mi secretaria Fíjense que no estoy utilizando infinitivo Y tampoco modifique el verbo call Porque de nuevo, el segundo verbo nunca se modifica Siempre se van a modificar los causative verbs Pero el resto que conectemos no se van a modificar Tenemos the businessman had his secretary make copies of the report De nuevo, had and make Fíjense que make es otro verbo No tiene nada que ver con el caso de verbs Pero no hay infinitivo entre had y make Nada que ver Bien Entonces así funciona Entonces veamos el ejemplo ahora con el siguiente verbo Que sería let Veamos cómo funciona Recuerden let me do it y todo eso Lo había escuchado, ¿verdad? Entonces permit something to happen Permitir que algo suceda o que pase Entonces tenemos aquí una imagen de acá atrás Recuerden lo que pasó Tenemos the police let them escape La policía los dejó escapar Fíjense que no hay infinitivo Y escape no se modificó Tenemos they let him go Ellos lo dejaron escapar Fíjense que go no se puso goes ni nada que ver Y tampoco se utilizó infinitivo Porque no lo necesitamos Tenemos get Que es convince or encourage somebody to do something A motivar que alguien Haga algo por nosotros Motivarlo Por ejemplo How can we get all the employees to arrive on time? Fíjense que ahora sí utilizamos infinitivo Entre get y arrive Pero fíjense que la persona es all the employees Esa es la persona Las personas que ellos quieren que hagan algo Tenemos Siguiente She got me to quit smoking She got me to quit smoking Me la persona Fíjense que entre got Que es el pasado de get Y quit Hay un infinitivo Entonces aquí tenemos la fórmula Las fórmulas Perdón Para que puedan Tener una referencia De como utilizar los Casualty verbs Es muy simple Pero tengan mucho cuidado Con los infinitivos Que Está mal si lo usan Entonces chicos Ha sido todo por hoy Chao Chao